No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones pa- ¡Muah! ¡Eres un hombre malo! ¡Ah, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, mm! ¡Eh, un momento! ¿Qué es eso? ¿Qué color más bonito lo puedo tocar? ¡Ay, no! ¡Me da miedito! ¡A ver, a ver! ¡Ay, qué miedo, Papu! Bueno, me da miedo, pero me excita ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, menudo golpe! ¡Me duele el pájaro! ¿Eh, eh, eh? ¿Dónde estoy? ¡Hola, Papu! ¿Qué es este lugar? ¡Habla mejor, Papu! ¡No te entiendo! ¡Catamala! ¡Eh, hola, Papu! ¿Puedes ayudarme? ¿Dónde estoy? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, qué rico, Papu! ¡Muah! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, qué dolor! ¡Ah, me duele, pero me excita! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! ¡Ahora veo mucho mejor! ¿Qué es este lugar? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Tengo mucho miedo, Papu! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ja, ja! ¡Detrás! ¡Ay, qué rico! ¡Muah! ¡Ah! ¡Sueño erótico! ¡Spider Papu en Minecraft! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Dada dadale a like! ¡Dada dadale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah! ¡Dada dadale a like! ¡Dada dadale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah, sí!